Segundos apenas arrancan los competidores. La partida es bastante pareja en la cuarta competencia en Santa Anita Park. Salta rápidamente Conker Scobra a tomar la punta. Ataca el tordillo Juniodancer por la parte externa y desplaza y se va al primer lugar. Se queda el favorito Conker Scobra en el segundo. En el tercero viene apareciendo el Jempera Incredible Log. En el cuarto está el Jempera Blade on the Kitty. Mientras que el uno, Camino de Estrella, se ha quedado en la última colocación. Pero muy cerca, solamente dos cuerpos y medio del primer puesto. Por fuera Juniodancer, por dentro Conker Scobra. Están peleando el primer lugar en 23-3. El parcial para los primeros 400 metros. Despegan ahora con cinco cuerpos sobre Incredible Log. Está en el segundo. En el cuarto, por la baranda, el Jempera Camino de Estrella. Mientras que el tres, Blade on the Kitty, está en la última colocación. Dominando Juniodancer, el de la Estronage Stable está en punta. Buscó afuera el Jempera de Conker Scobra. Y está en el segundo lugar a solamente medio cuerpo. En el tercero, Incredible Log. Al cuarto pasó Blade on the Kitty. Mientras que el uno, Camino de Estrella, está en la última colocación. Pero solamente tres cuerpos del primer puesto. 48-1 para la media milla. Juniodancer con José Valdivia Jr. Está en punta. Conker Scobra con Flavien Pratt sigue persiguiendo. Está solamente tres cuartos de cuerpo en el segundo lugar. En el tercero, Incredible Log con Bryce Blanc. Al cuarto, Camino de Estrella con Jorge Vélez. Mientras que el tres, Blade on the Kitty. Con Abel Cedillo está último. Solamente dos cuerpos y medio del primer puesto. Se defiende. Juniodancer ataca. Conker Scobra que lo desplace y se va a la punta. Insiste. Blade y o Kitty por la parte central de la cancha. Pasó al segundo lugar. Incredible Log está tercero. Desde el fondo mejora Camino de Estrella que trata de buscar un pase por el centro. Domina con que Scobra cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Par. Es la cuarta competencia de la tarde. Ataca Camino de Estrella por segunda línea. Domina con que Scobra. Camino de Estrella contra el puntero. Y por el centro también Incredible Log se defiende el dos. Dominando el espert con que Scobra. Camino de Estrella reacciona por segunda línea. Camino de Estrella. Inmenso contra el puntero. Aquí está la raya. Ganó Camino de Estrella. Segundo con que Scobra. Tercero Incredible Log. Cuarto Yurodancer. Último para Blade on the Kitty. ¡Suscríbete al canal!